por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6513 Super Astro Luna para este domingo 19 de diciembre. Supervisan el sorteo, delegados de Conjuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado si acierta las dos últimas y el signo. Atentos, 8, 3, 1, 5. El signo es Sagitario. Verifiquemos ganadores Super Astro Luna. 8, 3, 1, 5. 83, 15, Sagitario. 8, 3, 1, 5, Sagitario. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.